Si quieres ver este desempaquetado de el kit especial de Mojo del 2x2, 3x3, 4x4 y 5x5 Suscríbete, vamos con la intro y comenzamos Bienvenidos a un nuevo video, este es el unboxing número 19 y tenemos un especial de Mojo Una caja de 4 cubos donde está desde el 2x2 hasta el 5x5 Aquí lo tienen, ok, la caja no está en las mejores condiciones porque ustedes saben que esto es cubo Aquí el envío, bla bla bla, ¿qué les puedo decir? Aquí no cuidan las cajas, pero bueno, esto es lo que hay Aquí tienen los cubos, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 Mailong, lo importante es esto, es la línea Mailong Cubing Classroom, Mojo, Madin China Se agradece de que venga un diseño limpio en la caja y sin muchas letras china que digamos Muy bien, vamos a abrir la caja, que es lo que queremos abrir la caja Harta calidad, performa para competir, eso es muera Ok, vamos a abrir la caja Recuerden que esta es una caja de Mojo Vamos a abrir, tiene como una tapa, se abre Y podemos sacar los cubos 2x2, 3x3, 4x4 y 5x6 Y el respectivo papel que ustedes saben que a mi personalmente me cae super mal Como resolver el 2x2, acá el 3x3, metro principiante y bla 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 Y esto por supuesto debe ser un periódico porque tiene que estar todo desde el 2x2 Bueno, no es tan grande como pensaba, la verdad Pero como siempre digo, este papel va completamente de más Aquí tenemos los cubos familia Como se va a tener la colección completa desde el 2x2 hasta el 5x5 La misma marca, exactamente el mismo código de colores Ok, todos los mismos colores Todo igual, super agradable visualmente Muy buen corte de esquina El 2x2 Y un giro riquísimo Super, super agradable el giro Voy a compararlo con el 2x2 normal, el que viene en esta caja A ver si es el mismo tamaño, a ver si es que Y bueno, es exactamente el mismo tamaño Y exactamente los mismos colores Vamos, es el mismo cubo Simplemente viene en caja diferente pero es exactamente el mismo cubo Vamos a ver, vamos a ver el 3x3 Vamos a ver el 3x3 Muy buen giro, muy buen giro, muy buen corte de esquina Corto invertido también, normal Vamos, esto es exactamente el mismo cubo que viene en la caja esta Ok, aquí no hay mucha historia Es exactamente el mismo cubo que en otra caja Los mismos colores El mismo corte de esquina Lógicamente El mismo giro, es lo mismo todo, es el mismo cubo que en una caja diferente Y aquí también viene seco, se recomienda lubricarlos El 2x2 también tiene un giro muy bueno, que viene bastante suelto 4x4 Muy bien, no hay mucho que decir Muy buen cubo, buen corte de esquina Ustedes saben, colores, texturas de mollo, me encanta Y el 5x5 Bueno, muy bueno, como ustedes saben Muy buen giro El 4x5 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 El 5x5 El 4x5 El 4x5 muy buen combo en definición y en resumidas cuentas muy buen combo de cubos estos son exactamente los mismos cubos el mismo 2x2 este mismo 2x2 está bien que ya tiene vídeo desempaquetado en el canal si no lo has visto aquí te lo dejo el 3x3 igual que este 3x3 que está aquí que es el moju el moju 3x3 mailon normal es este mismo 3x3 es exactamente lo mismo y si no lo has visto te dejo el vídeo desempaquetado acá arriba el 4x4 es lo que te digo exactamente lo mismo un 4x4 moju mailon lo mismo lo que cambia es la caja y si no has visto el vídeo desempaquetado del 4x4 aquí arriba te lo dejo y el 5x5 más de lo mismo lo que te acabo de decir el mismo moju mailon 5% si no has visto el vídeo desempaquetado acá arriba te lo dejo son exactamente los mismos cubos lo que esto es un kit donde vienen todos juntos en una caja diferente porque por supuesto vienen todos juntos básicamente pero tienen mucho que decir son exactamente los mismos cubos es muy bonito eso sí es muy bonito poder comprarlos todos en un solo kit y que vengan así como están viendo ok que sea la línea completa que no suceda por ejemplo yo en estos momentos no tengo el 5.5 este de moju tengo el 2x2 3x3 y 4x4 moju para lo que es mi uso personal mis cubos y el 5.5 lo que tengo es uno de estos que es un censo entonces si se dan cuenta el color no es bueno aquí en cámara no se nota tanto el color no es el mismo ni el tamaño ni el peso el peso de este 5% mucho más ligero se nota la diferencia entonces me pasa eso porque no tengo toda la colección como en este caso en este caso si quieres toda la colección de uno solo lo puedes comprar aquí en el club cubano de cubero porque tenemos este kit disponible a la venta recuerden que todos los cubos que están de fondo están disponibles a la venta y este kit también que está disponible a la venta muy bonito aquí ya lo digo que es una maravilla comprarlo así todo el kit junto es mucho de con la caballero si le gustó el vídeo de online comenta dame tu opinión abajo en los comentarios de qué te parece comprarlo así te gusta más comprarlo suelto que tú crees un saludazo suscríbete y nos vemos